Estás viendo a Fuego Lento con Manuel Núñez Soto por Luna TV. Gracias amigos televidentes por seguir acompañándonos. Recuerden, si ustedes están ahí, nosotros estamos aquí por y para ustedes. Le decía al principio del programa cuando el Fuego Lento se estaba empezando a atizar. Que este es un país que yo no sé si el planeta es República Dominicana o es que somos tan especiales. Encargado de migración en Jiménez estaba migrando. Sí, migrando. Estaba haciendo su trabajo. Encargado de migración migraba pero de manera ilegal. Le encontraron una ordenada de pasaportes listos para entregárselo a los suizos que toman mucho sol. Entre otras diabluras. Entonces la persona que el gobierno tiene, que nosotros pagamos, el guachimán que nosotros pagamos para que nos cuide es quien nos atraca, es quien nos roba. Es que permite que los delincuentes entren a la propiedad, al hogar y hagan y deshagan. Y esto lo digo en relación a que si este funcionario, nosotros le pagamos para que regule, regule la información, cómo es posible que sea quien nos traiciona y permite que los suizos soleados pasen en mordas para este lado. Pero no solo los suizos quemaditos de la playa. No, 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 no. Los suizos quemaditos de la playa. No, 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 no. No tengo nada en contra de los cubanos ni de los chinos, pero miren. Ya ustedes se encuentran los chinos y los cubanos en la calle, los chamos, los paisa. y eventualmente tendremos las ucranianas, que bien recibidos sean, de paso. Por ahí decía alguien que vamos a hacer un intercambio, le vamos a dar 20 pitices, como diría Yadira Mate, por una ucraniana, pero es un relajo, una chanza. Bien, señor presidente, se movieron relativamente rápido. Usted ve, como yo le digo a usted las buenas, le digo las malas y viceversa. Pero este hombre tiene que hablar porque él no estaba solo, eso es una organización. La operación iguana, que debieron poner iguana, culebra y serpiente, jicotea, todos los adjetivos, calificativos, reptilianos. Ese hombre no estaba solo, porque para pasar los ilegales, eso va enfranqueado, eso todo el mundo lo sabe. ¿Y quiénes son los que enfranquean? Los civiles. Nunca se ha dado el caso que un civil vaya escoltando un autobús, adelante, atrás o dentro. Nunca se ha dado, ni se va a dar. Esos son los militares. Esos son los militares que franquean ese asunto. Entonces nosotros queremos oír, queremos ver, o le van a hacer, como el caso, antipulpo. Todavía no tienen roncando ahí, que uh, que ah, que sentencia, que aplazaron, que recusaron, y va a llegar el 2024, y vamos a estar roncando todito. Estos pollillos no van a cantar la cancioncita, y nos van a poner a dormir. Ahí están los militares de pecho, metidos en ese rebú. Y ese dinero que se cobra por ese peaje migratorio ilegal, obviamente, ese dinero se reparte más que las comisiones de For Life y de Amway. Esos son los medianitos y chiquitos. Eso llega a el cocote, el pecuezo. Pero, entre bomberos, no se deben de pisar la cola. Fin de la cita. Luis Inchaustegui es condenado a cinco años de prisión por violencia de género contra su expareja. Señores, pero ustedes no se han fijado, no se han dado cuenta que la gente de los pasados gobiernos berenjeneicos, moraditos, están cayendo por diferentes motivos, pero están cayendo. Mira, Francisco, Francisco Domínguez Brito, mi amigo, mi vecino, compañero de escuela, de infancia, mira, no hay delincuente. Delincuente no es solo el que le saca la carretera en la calle y se manda, el que violó por ahí. No, no, hay muchas formas de delincuencia. Todas las formas de infringir la ley es un tipo de delincuencia. Luis Inchaustegui, tú sabes que es del PLD, ¿no? Domingo, ¿verdad, Francisco? Esta gente está en que caen, diferentes motivos, pero caen. Caen cinco años por una aberrante acción de violencia intrafamiliar. Pica y se extiende. Justicia poética. Aquella vez no te pudieron echar de mano, pero ya por otra vía, seguro y contundente, esperamos la mitad más un día, son 2.5, más los días que tiene ya había. O pones tú que en dos años salgas. Incondicional. Pero quedas marcado. Pero en este país estar marcado, eso es lo de menos. Porque Pepe Goy con dos condenas que lo llevaron a la cárcel y por ahí tienen más vaina. Reintegrado. A un punto tan neurálgico va DNI. Ahorita Quirino, Ernesto de Jesús, Quirino Paulino, el don, el jefe, ahorita lo ponen en la Fuerza Armada. No me extrañaría nada. Esas son las cosas de mi país. República Dominicana está en la posición 69 de los países más felices del mundo. Creo que el más feliz es Finlandia. Noruega, por ahí, esas zonas australes. Pero en realidad, yo voy a hacer la investigación y para el próximo programa lo voy a traer para leerles cuáles son los más felices. Pero sí, inequívocamente, el dominicano es un ente social. muy, muy feliz. A veces se le pasa la mano y se desborda con la felicidad. Mire, nosotros nos disfrutamos aquí hasta la cuarema, hasta los viacrucis. Pues yo, en el último viacrucis que vi, que me pasó por el lado, la gente va gozándose con su audífono puesto y llevan viper en los bolsillos. Pero no viper de ver los mensajes, no. Los viper de jíbaro y paloviejo y demás. Alcohólicos. Se tiran sus cervezuanas para refrescar los cánticos para animarse en el camino. El canabá que más se goza después de Río de Janeiro es de República Dominicana. Dice, ¿qué es de Jamaica? No, ¿qué es Jamaica? Aquí hay que ver la parafernalia que se arma en La Vega, Santiago, Santo Domingo, Barahona, los papeluses. Aquí el pueblo se disfruta eso, se disfruta la Semana Santa. Las playas se ponen que no caben ni la más mínima duda en el fin de semana cuaresmal. Todas las fiestas patria, aquí se rebosa el dominicano, se lo goza. Fiestas religiosas, Semana Santa, aquí todo es un motivo para gozar y eso es bueno, eso es una válvula de salida. Aquí ahora se usa una persona cumpleaños el 15, pero el 13 le están haciendo el pre-cumpleaños. Viene la pre-boda, el pre-bautizo, el bautizo, la fiesta del bautizo. Óigame, y eso es en todo. Hoy, hoy es día de San José. Felicidades a todos los José, Josefa y demás hierbas aromáticas. Pero hoy en muchos barrios y en muchos sitios los comadones están reventados, celebrando el día de San José, bebiendo, oyendo su música y hay que ver en la tarde cómo se va a poner. Entonces, sí, el dominicano es muy feliz, lo goza y se lo goza y entre una inflación galopante, tantas mentiras y dualidades de manera inequívoca que el dominicano es muy feliz. Fuera de otra forma y ya hubiese ido a una ferretería a comprar dos libras de lazo. bien, Dios mío, comerciantes rechazan la inclusión de cadenas de supermercados para la tarjeta subsidiadas por el gobierno. a pesar de que esos supermercados tienen derecho porque pagan impuestos. Digo yo, no sé, eso es lo que aparenta, que pagan impuestos. Pero yo entiendo que los chiquitos y los medianos, lo que serían mis pymes, deben dejarlo que respire un poquito por ahí, que le den, que las grandes cadenas, claro, si un colmado o un supermercado pequeño, medianito, opta por utilizar y de dispensar los servicios a través de esa tarjeta, debe tener un buen surtido para que el consumidor que vaya, el pueblo, el lugareño, encuentre que comprar. pero entonces el grande, como estas grandes cadenas, lo asfixian. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Si ustedes van a ofrecer todos los servicios perfectos, que el gobierno le ponga esa proa hacia adelante e incluyan a esas personas. Y en otra información, la crisis y violencia en Haití desata una oleada migratoria desesperada a Estados Unidos. Miren, esas gentes están yendo hasta inmuebles a remo porque aquí las cosas no están y eso ustedes lo saben, no están de lo más armoniosa con ellos. También la condición que ellos pueden encontrar de aquel lado es un poco más distensa económicamente hablando y se están yendo a como de lugar. En Yola, bueno, en Yolones grandes, allá Haití tiene una modalidad de navegación que aquí no la tenemos y no es de ahora, es de siempre. Ellos usan vela, ellos la hacen con saco de geniquén, ese tipo de material que encuentren, hasta los de plata, no hacen velas y son muy buenos navegantes a velas y si ustedes ven el mapa, Florida no está lejos, Florida no está lejos, quizá la intención podría ser no llegar a Florida directamente pero sí México por ahí por el Golfo, donde sea que ellos cruzándose van como las hormigas. la situación en Haití de nuevo la oleada de violencia ha subido niveles inimaginarios pero a nosotros no nos dicen nada, nada, nos tienen las noticias bloqueadas. Yo tenía una entrevista pautada ya hace un tiempo con Jimmy Chirisier Barbecue que accedió finalmente a que sí la íbamos a hacer en Pedernales en un hotel pero parece que tumbaron eso, lo vieron riesgoso. Dios sabe cuándo, cómo, dónde y por qué pero hasta nuevo aviso Jimmy Chirisier no tenemos como dicen en el campo no tenemos razón de ti. Estamos a la espera de este lado sabes que las cosas funcionan diferentes aquí si vienes de manera legal porque vamos a hacerlo por la buena vía tiene seguridad pero eventualmente resolveremos esa situación. Trabajadores turísticos inician acciones legales para que no se les retenga el 10% la propina. Señores pero de verdad que no yo no sé ni qué decir hasta mire esa gente que vienen a servirle a usted con esa bandeja con amor con deseo con cariño con endereza que dan un buen servicio en su gran mayoría el 10% se lo quieren quitar lo quieren quitar hay que retenerle eso qué bueno ese funcionario y legislador sentado allí quiénes votan para que lo exprimamos fájense turno de 12 horas en un hotel fájense son 8 pero esas 4 son horas extras que ellos lo cogen fájense de pie y compre mura con buena prontura llevar los servicios tráeme 2 Coca-Cola y un vaso de agua y viene ahí ahí fájense a ver si es bueno yo he conversado con los mozos en ocasiones me dicen no nosotros llegamos y los pies no encontramos donde ponerlo porque es de pie y de pies huyendo y cuando no están sirviéndole al turista al cliente del restaurante el mozo está en la cocina fajado en limpieza ahí nadie está ocioso y le van a quitar el 10% porque hay que tener la tripe hierro santo cielo señor director vamos a un compromiso comercial estás viendo a fuego lento con Manuel Núñez Soto por Luna TV